Cerca de 264 computadoras fueron entregadas a igual número de padres y madres de familia en el municipio de Osatlán, como parte del programa Enlace con la Educación que impulsa el gobierno salvadoreño para buscar desaparecer la brecha digital en el sistema educativo. Que el alumno desde pequeño ya vaya utilizando la computadora y desarrolle competencias extras para que ya en el futuro llegue a bachillerato o a la universidad, ya sea un joven muy competente. Las entregas se realizaron para los alumnos desde cuarto grado hasta noveno grado de dos centros escolares del referido municipio, acción que viene a facilitar los estudios de manera virtual. Sí, se me hacía complicado porque solo tenía un teléfono y tenía que ver para los dos. ¿Y tenía que compartir ahí? Compartir un rato cada uno, o sea, a veces no podían hacer toda la tarea en el mismo día porque tenían que compartir. Pues me siento feliz porque voy a estudiar mejor al niño porque costaba un poquito más estar sacando las guías y ahora ya lo voy a tener en la casa. Según detalló una de las directoras de los centros de estudio beneficiados, la entrega de las computadoras ha generado un mayor interés entre los jóvenes para continuar sus estudios. La matrícula aumentó y eso genera mayor seguridad y pensamos que en un futuro los estudiantes van a tener la oportunidad de ser mejores personas en el sentido de que van a ir a la vanguardia de la tecnología. El gobierno salvadoreño continúa un proceso de entrega a nivel nacional y en Usulután se ha proporcionado esta herramienta tecnológica a un buen porcentaje de la población educativa. Para Carasucia Noticias, Alonso Rojas.